¿Por qué has pintado en tu ojera la flor delirio real? ¿Por qué te has puesto de cera? ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Mira que tú el que no sabe, tú eres la llave de la verdad Dicen que no eres buena y a la Susana te pudiera jugará Dile que pares a Noria, que va rojando pregonando lo que quiere Que por saber a tu historia le están buscando cómo y cuándo Dile que quiere, ay, campanera Aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios su pregonera ¿Por qué se para la gente? ¡Ay, campanera! ¡Ay, campanera! ¡Ay, campanera! Con diamante espera La campanera con la roca del atre ¡Ay, campanera! Y ahora corona de gloria Toca el revuelo de este pelo por amor Cuando el roa de la noria Tampoco me lo toca el cielo de colores Ay, no funeran Desde el amante Se esperan Con la bendición de los altars Y como menta de ángel A su compañera